Este domingo, siente todo el flow en un especial único. ¿Sabes lo que más me hubo el haberte perdido como mujer? Porque lo que siento por vos, no lo siento por nadie. ¿Se puede amar a quien tanto odias? ¿Qué sentiste cuando viste a Charlie después de tanto tiempo? Yo volví a la vida porque tengo un objetivo. Acabar con Jenny Montoya. Revive los momentos más intensos de una nueva temporada donde el deseo está escrito en la piel. Gran especial de la reina del flow. Este domingo después del séptimo día. Tú nos ves. Caracol TV. Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de...